Hola, buenas tardes a todos. Veo que hay muchos conocidos, Almudena, Ana, Carolina, Ángel, bueno, no puedo saludaros a todos. Veo también que hay algunos asistentes de fuera de España, en concreto de Colombia, me alegro mucho de que estén aquí con nosotros. Para los que no me conocen, me llamo Javier García de Dueñas y dirijo el Centro Marino de Buroveritas en Madrid. Por decirlo de alguna manera, soy el responsable, el punto de contacto de los armadores españoles y portugueses dentro de Buroveritas. Canalizo las relaciones tanto de nuestras redes de inspectores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y facilito las relaciones con las administraciones en lo referente a los buques en servicio. Asimismo, superviso la calidad de las intervenciones y la calidad de nuestra flota. Voy a hablarles de algunos de los desafíos que plantea hoy el Convenio de Trabajo Marítimo, que es un convenio, como saben ustedes, que fue adoptado en febrero de 2006 por la Conferencia Internacional del Trabajo, consolidando en un único texto los diferentes instrumentos sobre el trabajo marítimo, con el fin de asegurar las condiciones decentes de trabajo y de vida a bordo. El convenio a fecha de hoy plantea numerosos interrogantes, como cuándo entrará en vigor, es decir, cuándo tendrá que cumplir los buques, dónde se aplicará, en qué países, en qué puertos, y sobre todo, dónde se verificará, si será solamente en los buques o si también hay algún tipo de intervención en las oficinas, por ejemplo, respecto de quién lo aplicará, quién hará las inspecciones, si serán los funcionarios de la inspección de trabajo, si serán los funcionarios de marina mercante o si serán inspectores de organizaciones reconocidas, el cómo, cómo se realizarán las inspecciones y el qué, qué es lo que se va a verificar y qué criterios se van a aplicar. Ahora, hablaremos a lo largo de esta presentación de las condiciones decentes de trabajo y de vida a bordo y uno se puede preguntar qué es lo que significa en cada país y en cada persona unas condiciones decentes. La estructura del convenio presenta una integración vertical a tres niveles, siendo el primero el convenio con sus artículos, que establece los principios y derechos fundamentales, así como las obligaciones genéricas de los Estados miembros. En un segundo nivel, el reglamento con sus reglas detalla las obligaciones básicas de los Estados miembros y en un tercer nivel, el código con sus disposiciones detalla la aplicación práctica del reglamento. El código, de forma parecida al código ISPS, por ejemplo, tiene dos partes, una A con las disposiciones obligatorias o normas de obligado cumplimiento y una parte B con las disposiciones no obligatorias o pautas orientativas. La legislación nacional deberá reflejar el reglamento y el código recogiendo obligatoriamente las normas de obligado cumplimiento de la parte A y considerando adecuadamente las pautas orientativas de la parte B. El reglamento y el código se organizan por áreas generales en torno a cinco títulos que comentaremos a continuación. Es importante destacar que complementa al convenio una nota explicativa, que no forma parte del mismo, y unas pautas para los inspectores, tanto de Bandera como del Estado Rector del Puerto, que ha desarrollado una comisión tripartita bajo los auspicios de Hilo, demostrando de esa manera el interés de Hilo por respaldar el esquema de inspecciones del convenio como una medida más para asegurar su eficacia. Estos son los cuatro primeros títulos del convenio que detallan las prescripciones técnicas y operativas del mismo. El primero, la de los requisitos mínimos para trabajar a borde de los buques, el segundo, las condiciones de empleo, el tercero habla de alojamientos, instalaciones de esparcimiento, alimentación y fonda, y el título cuatro habla de la protección de la salud, la atención médica al bienestar y la protección social. Las responsabilidades de aplicación y de control de la aplicación que establece el convenio en el artículo 5 se detallan en el título 5 del reglamento y del código, estableciendo responsabilidades para el Estado del pabellón, estableciendo responsabilidades del Estado rector del puerto y las responsabilidades en relación con el suministro de la mano de obra. En todos los casos, Hilo establece que se deberán prohibir las infracciones, establecer las sanciones y exigir medidas correctivas adecuadas sobre la base de no dar más el trato favorable. ¿A quién se dirige el convenio? Es importante tener en cuenta que el convenio está dirigido principalmente a los Estados miembros. El artículo 1 establece el compromiso que asumen los Estados miembros al ratificar el convenio, tanto cuando actúan como Estado del pabellón, cuando actúan como Estado rector del puerto o como país suministrador de marinos, de dar pleno efecto a las disposiciones del código, esto es, teniendo en cuenta en la legislación nacional, como hemos visto hace un momento, y a cooperar en la aplicación y el control de la aplicación de él mismo. Se trata, por tanto, de establecer un sistema eficaz de inspección de buques, tanto cuando actúa como Estado de pabellón o actuando como Estado rector del puerto, y ejercer un control adecuado sobre las agencias de colocación. El convenio se dirige, como habíamos visto, a conseguir unas condiciones decentes de trabajo y de vida a bordo, y, por tanto, hace una definición muy genérica de la figura del marino, considerándolo todo aquel, toda aquella persona que trabaja en cualquier puesto en un buque al que le aplique el convenio. Estamos hablando de más de un millón de personas. Igualmente, el convenio hace una definición muy amplia y muy general de los buques a los que le afecta, tratándose en general de todos aquellos buques dedicados a actividades económicas, excepto las embarcaciones de río o que naveguen por aguas abrigadas o zonas portuarias, siendo aquellas definidas según la legislación nacional, los buques de pesca, los buques de guerra y unidades nábele auxiliares, y los buques tradicionales. Estamos hablando de 70.000 barcos. Se pueden dar cuenta que el convenio tiene unos objetivos realmente amplios y vastos, son muy ambiciosos. Al hablar del armador, es interesante comparar la definición que hace el convenio de trabajo marítimo con las definiciones que hace el código STCW a la izquierda y el código ISM a la derecha. Hecha esta comparación, es fácil entender que en numerosos casos la figura del armador, según indica el convenio de trabajo marítimo, va a ser la compañía que ostenta la certificación ISM del buque. Otra de las grandes incógnitas que presenta a fecha de hoy el convenio de trabajo marítimo es la fecha de su ratificación y, por tanto, la fecha que los buques deberán estar certificados. Sabemos que la certificación inicial deberá realizarse el día de la entrada en vigor del convenio, con lo cual, a partir de esa fecha, sería posible la realización de inspecciones por el Estado Rector del Puerto. De acuerdo con el artículo 8 del convenio, este entrará en vigor a los 12 meses que haya sido ratificado por al menos 30 países que signifiquen el 33% de la flota en GTs. Tenemos ahora mismo la gran incógnita de cuándo se acabará el proceso de ratificaciones, porque a fecha de hoy hay 12 países que han ratificado el convenio, lo que significa el 48% en GTs. Estos son los países que han ratificado a fecha de hoy, comenzando por Liberia, que ratificó en 2006, al poco de haber sido adoptado el convenio, y acabando en Suiza, que lo ha hecho en febrero de este año. Hay una gran incógnita respecto a la postura de la Unión Europea, ya que si bien desde el año pasado la comisión encareció a los Estados miembros de la Unión para que ratificasen el convenio a más tardar a finales del 2010, esto no ha sido así, habiendo ratificado el código únicamente España, que lo hizo en febrero del año pasado, y Bulgaria, que lo hizo en abril del año pasado. Ahora mismo, Hilo está desarrollando una campaña importante para intentar conseguir la ratificación del convenio en junio de este año, aprovechando la edición número 100 de la Conferencia Internacional del Trabajo. En la región Asia-Pacífico, Australia ya se ha pronunciado, diciendo que lo piensa ratificar en unos tres o seis meses, la India está hablando de una ratificación en unos seis meses, y entre unos y otros hay hasta nueve países en esa región que es posible que lo certifiquen antes de finales del 2011. Por otro lado, Latia, Polonia, Antigua y Barbuda, son países que ya han anunciado que se hallan en fases relativamente avanzadas para la ratificación del convenio. Por tanto, una primera estimación es que si el convenio no queda ratificado a finales de este año 2011, probablemente sí que será ratificado a lo largo del primer trimestre del 2012. Respecto a la certificación de los buques, Hilo ha hecho una propuesta para la certificación progresiva de los mismos, que significa que el año de la entrada en vigor sería obligatorio la certificación de los bull carrier y los buques de pasaje, dando un plazo de doce meses para la certificación obligatoria del resto de los buques, excepto para las nuevas construcciones y aquellos buques cuyas banderas hubiesen dispuesto lo contrario. Se trataría, pues, de tener un año de gracia para las inspecciones del MOU, para todos aquellos buques que no fueran buques de pasaje o bull carrier, que sí que estarían sujetos a las inspecciones a partir de este primer año. Bahamas, ante la posibilidad más que real de que los diferentes regímenes MOU no acepten esta propuesta de Hilo de certificación progresiva, ya se ha pronunciado diciendo que en lo que a ello respecta todos los buques de bandera de Bahamas deberán cumplir con el convenio de estar certificados el día de la entrada en vigor del mismo, no aprovechando esta posibilidad de un año de gracia. Como es posible que esto sea el criterio de otras banderas, el escenario más probable será el de la certificación de la flota el día de la entrada en vigor del convenio. Esto es, si partimos de la base de que entre finales de este año y principios del año próximo se ratificaría el convenio, estaríamos hablando de que a finales de 2012, principios de 2013, en el primer trimestre, previsiblemente, deberían estar certificados todos los buques. Estamos hablando de 70.000 barcos, razón por la cual yo desde este foro les encarezco que procedan a la certificación voluntaria de los barcos con la antelación posible. Una de las responsabilidades de los miembros, según detalla el convenio en su artículo 5, es la inspección de las condiciones de trabajo y de vida a bordo en virtud de las disposiciones nacionales de aplicación del convenio. Esta es una responsabilidad del Estado de Pabellón. Es importante recalcar que se trata de inspecciones a bordo, no está previsto hacer ningún tipo de intervención en las oficinas o en otro lugar que no sea el barco. Y es importante recalcar que se trata de una inspección de acuerdo con la legislación nacional en virtud de los convenios colectivos y aplicando la flexibilidad nacional que haya decidido la bandera en cuanto a la aplicación o no de la parte B del código, en cuanto a la utilización de equivalencias sustanciales, la autorización de exenciones o de variantes nacionales. Todo ello debería estar reflejado en la parte 1 de la declaración de conformidad laboral. La inspección es aplicable a todos los buques independientemente de la edad y del tamaño. Una certificación en cambio es obligatoria para los buques de más de 500 GTs que efectúen viajes internacionales o que operen desde un puerto o entre puertos de otro país. Estando previsto también la posibilidad de obtener la certificación voluntaria a instancias del armador en aquellos casos antes de la entrada en vigor del convenio o para aquellos casos de buques de bandera de países no ratificantes o de buques de menos de 500 GTs cuando el armador considera que le conviene ostentar un certificado que le permite demostrar que cumple con el convenio. La certificación abarca las 14 áreas del anexo a 5-1 que veremos a continuación y la inspección abarca esas 14 áreas y 5 áreas más es decir la inspección se hace prácticamente todo el convenio excepto tres reglas. La inspección se hace para verificar el cumplimiento con la legislación nacional incluyendo los convenios colectivos y tras la inspección se emite un informe de inspección que deberá quedar a bordo a disposición de los interesados. La certificación incluye la aprobación de la parte 2 de la declaración de conformidad laboral marítima y la emisión del certificado de trabajo marítimo y el endoso de esta parte 2 de la declaración de conformidad laboral. La documentación del barco será por un lado este certificado de trabajo marítimo la parte 1 de la declaración de conformidad que emite la bandera y la parte 2 de la declaración de conformidad que emite el armador como vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son las áreas sujetas a certificación que comentábamos en el anexo a 5-1? Pues he resaltado en naranja aquellas áreas que están sujetas a inspección y certificación quedando en naranja claro las que están sujetas únicamente a inspección y quedando como pueden ver ustedes tres áreas que están sujetas únicamente a seguimiento por parte de la bandera que son estas tres. La declaración de conformidad tiene dos partes una parte 1 que es la que emite la bandera para cada barco específica para cada barco y que incluye una referencia a la legislación nacional a los posibles convenios colectivos y explicita la aplicación que ha hecho la bandera de la legislación nacional así como el uso que haya decidido hacer de las equivalencias sustanciales las exenciones que haya autorizado para ese barco en concreto o las variantes nacionales que haya autorizado. La parte 2 de la declaración de conformidad laboral la emite el armador incluye las medidas adoptadas por el armador para el cumplimiento inicial y para velar por el cumplimiento de los requisitos nacionales entre inspecciones. Puede tener la forma de un manual independiente o puede hacer referencias al sistema de gestión de la compañía o a otros manuales que tenga la compañía. Es importante recalcar que la parte 2 de la declaración de conformidad está sujeta a aprobación y a publicidad es decir que estará expuesta en el tablón de anuncios del barco a disposición de cualquier interesado. Es interesante tener en cuenta que al estar aprobada formalmente esta parte 2 de la declaración de conformidad reduce en gran manera la posible incertidumbre y la posible discrecionalidad de terceras partes que puedan hacer inspecciones en el barco. Las inspecciones previstas por el convenio son por un lado la aprobación de planos para los buques nuevos o aquellos que hayan sufrido modificaciones sustanciales la aprobación de la parte 2 de la declaración de conformidad laboral y la inspección inicial cuyo alcance será el de una inspección a bordo de las 14 áreas que indica el anexo a 5.1 y esas 5 áreas adicionales que comentábamos y la consideración según que sea el buque existente o buque nuevo incluirá a sí mismo el endoso de la parte 2 de la declaración de conformidad laboral hecho esto se podrá emitir un certificado full term válido por un plazo de 5 años durante los cuales entre la segunda y el tercer aniversario se realizará una inspección intermedia es importante tener en cuenta que no hay una ventana de 3 meses por delante y por detrás sino que son el segundo y el tercer aniversario si se hiciese la inspección fuera de esta ventana quedaría el certificado invalidado el alcance de la inspección intermedia es equivalente a una inspección de renovación que se realizará dentro de los 3 meses anteriores a la caducidad del certificado su alcance será el de una inspección completa para las nuevas construcciones cambios de bandera y buques nuevos para el armador está previsto la realización de una inspección provisional con un alcance más reducido que el de la inspección inicial que tenderá a confirmar que se ha presentado la parte 2 de la declaración de conformidad y se realizará una inspección a bordo en la medida de lo posible de las 14 áreas del anexo a 5.1 y de las 5 áreas adicionales asimismo se verificará que existen procedimientos a bordo y que el capitán conoce el convenio y las responsabilidades de aplicación tras esto se podrá emitir un certificado provisional válido por 6 meses durante el cual se deberá proceder a la aprobación de la parte 2 de la declaración de conformidad y a la inspección inicial comenzando por tanto el primer ciclo de certificación de 5 años durante la validez de este ciclo de certificación es posible que el buque sufra modificaciones sustanciales y de acuerdo con el convenio el certificado quedaría invalidado debiendo procederse a la realización de una inspección inicial es interesante recalcar que el convenio y por hoy no define claramente qué se entiende por modificación sustancial quedando en principio esto a criterio y a definición por parte de la administración de bandera es de prever también que se puedan realizar inspecciones adicionales para la corrección de deficiencias tanto tras la inspección de bandera como tras las inspecciones del MOU bueno y vamos a ver cómo se va a aplicar el convenio los inspectores de trabajo como herramientas de inspección utilizarán la verificación documental la inspección física y observación de actividades y las entrevistas con la tripulación en principio es de prever que a cada una de estas actividades se le dedique aproximadamente un tercio del tiempo de la inspección quedando un pequeño margen pues para ir ajustando según el tipo de barco y según las dificultades o la especificidad de la intervención en concreto siempre se realizarán de acuerdo con lo establecido por la bandera en la parte 1 de la declaración de conformidad y la propuesta del armador en la parte 2 de la misma declaración y aplicando el criterio profesional de los inspectores la verificación documental incluirá la verificación del certificado de trabajo marítimo cuando este exista obviamente no en el caso de la inspección inicial pero siempre la verificación de las partes 1 y 2 de la declaración de conformidad laboral estoy pensando principalmente en los buques sujetos a certificación como saben ustedes los que no están sujetos a certificación pueden no tener esta declaración de conformidad la documentación del buque se revisará pues los certificados de clase y estatutarios la documentación de tripulación mínima procedimiento de tramitación de quejas programa de seguridad horario de trabajo descanso asimismo se verificará la documentación de los marinos lista de tripulantes titulaciones reconocimientos médicos contratos convenios nóminas etcétera bueno pues todos los diferentes puntos que va tallando el convenio siempre a la vista de las partes 1 y 2 de la declaración de conformidad laboral y utilizando el criterio profesional del inspector la inspección física y observación de actividades incluye la verificación de las prácticas de trabajo y de vida a bordo para comprobar el mantenimiento de las condiciones de la aprobación se tendrá en cuenta principalmente la calefacción y la ventilación las medidas tomadas respecto al ruido las vibraciones y otros factores ambientales en la medida que lo requiera la legislación nacional el estado de las instalaciones sanitarias la iluminación la enfermería así como las medidas de protección de la seguridad y la salud y de prevención de accidentes siempre una vez más a la luz de las partes 1 y 2 de la declaración de conformidad laboral y utilizando el criterio profesional del inspector en cuanto al título 3 para los buques existentes se deberá comprobar la aprobación existente se verificará que el buque cumple con los convenios y los 68 92 y 133 en la medida que lo haya requerido la autoridad de bandera para los buques nuevos o que hayan sufrido modificaciones sustanciales teniendo en cuenta que la definición de buque nuevo es aquel cuyaquilla se ha puesto a partir de la entrada en vigor del convenio es decir a partir del primer trimestre de 2013 dependiendo la fecha de ratificación se procederá a la aprobación de planos y la verificación a bordo los planos se verificarán de acuerdo con los requisitos de la regla 3.1 la regla 3.2 y la regla 4.3 principalmente en lo referente a la prevención de accidentes todo ello utilizando una vez más las partes 1 y 2 de la declaración de conformidad laboral que por ejemplo como en el caso que tenemos a la izquierda nos indicará cuál ha sido el criterio de la bandera si ha admitido la exención a la norma A319 en este caso de un barco de menos de 3.000 GT es decir si ha admitido que el salón del primer oficial no estuviese o como en el caso de la fotografía que tienen ustedes a la derecha sería interesante ver si la administración de bandera ha decidido incorporar o no a su legislación la pauta B3155 que nos dice que no deberían superponerse las literas si se encuentran debajo de un portillo en este caso es interesante darse cuenta también que la verificación a bordo de los planos aprobados podría haber editado una situación como la que les indico en la que curiosamente la disposición a bordo no coincide con la prevista en el plano de disposición general del barco las entrevistas en la tripulación se realizarán en privado con discreción y manteniendo en todo momento la confidencialidad de las aclaraciones que haga siempre teniendo en cuenta las partes 1 y 2 de la declaración de conformidad y aplicando el criterio profesional del inspector un punto que suscita bastante interés y alguna que otra incertidumbre es el referente al tratamiento de las quejas recibidas por el inspector en principio lo que hará el inspector al menos nuestros inspectores será verificar si se ha empleado el procedimiento de tramitación de quejas a bordo y si este procedimiento es efectivo de no serlo así es posible emitir una deficiencia todo aquello referente a la investigación de quejas registro de quejas y resolución arbitraje de las mismas quedará para la gestión directa por la bandera las deficiencias que se puedan encontrar durante esas intervenciones deberán corregirse y deberán registrarse para facilitar el seguimiento de las mismas en los casos que se produzcan infracciones graves del convenio incluyendo las de los derechos de los trabajadores o que haya un peligro importante para la seguridad la salud o la protección o en el caso de que el número de deficiencias encontradas así lo aconseje se exigirá la corrección antes de zarpar o antes de emitir o referendar el certificado en todos los demás casos podrá admitirse un plan de rectificación en el que se deberán indicar claramente los plazos para las rectificaciones cuando no haya un incumplimiento claro del convenio o cuando no haya y no haya un historial de infracciones el convenio faculta al inspector para aconsejar en lugar de llamar la atención por una deficiencia en cuanto a la aceptación o no del plan de rectificación las consideraciones que deberá hacerse el inspector es sobre si se puede resolver fácilmente y rápidamente antes de zarpar las deficiencias si se respetan los requisitos de seguridad en materia de dotación incluyendo los periodos de descanso apropiados si existen antecedentes de deficiencias similares y el plazo requerido para la rectificación de las mismas y si se pueden resolver en las condiciones propuestas tanto de plazo duración del viaje naturaleza etcétera etcétera otra de las responsabilidades que establece y que detalla el convenio son las responsabilidades de los estados miembros cuando actúan como estado rector del puerto que estarán facultados para hacer una inspección de las condiciones de trabajo y de vida a bordo en virtud de las disposiciones pertinentes de los artículos y de las reglas del convenio es importante darse cuenta que no se trata de las disposiciones nacionales de aplicación del convenio y de la parte A del código no de la parte B del código en cualquiera de los casos es importante tener en cuenta además que es posible que los diferentes regímenes MOU establezcan sus instrucciones particulares como por ejemplo ya anunciado extraoficialmente que hará el MOU de París si nos atenemos estas inspecciones perdón se realizarán aplicado al criterio profesional del inspector y siempre sobre la base de un trato no más favorable si nos atenemos al porcentaje de deficiencias registrado a fecha de hoy en las estadísticas del MOU tenemos que del orden del 10 al 12% de las deficiencias se corresponden a las condiciones de trabajo y de vida a bordo es de prever que a la entrada en vigor del convenio este número de deficiencias pueda aumentar ligeramente durante un periodo pero también es de esperar que una vez que el convenio haya entrado en vigor y sea efectivo y los estados de bandera realicen periódicamente sus inspecciones este número este porcentaje de deficiencias debería reducirse significativamente el alcance de la inspección MOU será en principio el de la verificación del convenio de certificado de trabajo marítimo y de la declaración de conformidad laboral marítima esto según dice el propio convenio de trabajo debería ser una presunción prima facie de cumplimiento con el convenio en los casos justificados se podría proceder a una inspección más detallada de acuerdo con los 14 puntos del anexo a 5.3 estos casos justificados serían si los documentos no se presentan o no son válidos si hay motivos claros para creer que las condiciones de trabajo y de vida a bordo no se ajustan a las disposiciones del convenio o si hay motivos fundados para pensar que el barco cambia de bandera para eludir el cumplimiento o si hay una queja que es el motivo más frecuente en todos los casos el inspector deberá señalar las deficiencias e indicar un plazo para la corrección de las mismas es importante tener en cuenta que es muy posible que los regímenes MOU procedan a realizar una inspección inicial de modo sistemático tal y como ya ha anunciado el MOU de París de acuerdo con sus procedimientos habituales de inspección la preparación por la certificación pues obviamente la prioridad debería ser aquellas áreas sujetas a certificación que son las que aparecen resaltadas en naranja un posible cronograma para la implantación del convenio de trabajo partiendo de la base de que nos interesaría tener el barco certificado para finales del año próximo a finales del 2012 comenzaría por la formación del personal clave prácticamente todos aquellos que no estén formados ya que hay un porcentaje muy importante de personal al menos en España que ya ha asistido a diferentes cursos seguido por la identificación de los requisitos de bandera lo cual cuando la bandera ha publicado ya la parte 1 de la declaración de conformidad laboral es muy fácil cuando esto no ha sido así que es la mayor parte de los casos es realmente más difícil debiendo dirigirse a la parte A del código y a la legislación nacional existente que es de suponer que no varíe demasiado es conveniente también realizar algún tipo de gap asesme algún tipo de evaluación para verificar en qué punto estamos qué es lo que cumplimos y qué es lo que no cumplimos tras esto puede darse el caso que sea necesario adaptar algunas de las prácticas existentes y actualizar algunos procedimientos algunos contratos etcétera es conveniente olvidar también la formación del resto del personal desde los oficiales hasta los subalternos tripulación todo el personal de oficina es decir dar un conocimiento a nuestro personal sobre los requisitos de este convenio la implantación a bordo debería realizarse entre finales de este año y el primer semestre del año próximo y la preparación y aprobación de la parte 2 de la declaración de conformidad debería afrontarse lo antes posible pues es posible que esto sea un trabajo que dure un tiempo finalmente el buque debería estar preparado para la certificación como muy tarde a finales del año próximo y tal y como les aconsejé al comienzo de esta breve charla encarezco desde este foro la certificación adelantada la certificación voluntaria del buque para evitar los posibles cuellos de botella pues bueno ya hemos llegado al final de esta breve charla les agradezco les agradezco su atención espero que les haya resultado interesante vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos para el turno de preguntas muchas gracias y hasta ahora no 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 no